Hola, ¿cómo está mi tribu? ¿Cómo está mi gente? Les cuento que hoy escuché el video sobre las presentaciones vendedoras y la verdad me quedé sorprendida y es realmente oro, como dice Sebastián. Es una información que vale oro. En todo este tiempo que llevo en el reto, he aprendido a conocerme a mí misma. Para mí estos videos eran un reto, pongámoslo así, era cosa del pasado. Ya hasta a mi hijo le molesta porque me dice mami, pero ya no tiene tantos videos. Ya no hizo el video, ya tiene tres videos del gimnasio. Lo que pasa es que lo estoy haciendo en este momento, que salgo del gimnasio porque me siento con más energía. Cuando vos haces ejercicios, cuando haces que tu cuerpo se mueva, entonces me siento con más ánimo y entonces te puedo transmitir más energía que si lo hiciera desde mi casa sentada en la computadora. Entonces te estoy haciendo este video, estoy aquí saliendo del gimnasio y lo que te quiero contar es, estamos en la semana número 5 del reto de los 45 días, quiere decir el día número 28. En estos 28 días te voy a hacer un resumen de lo que he hecho. He hecho 5 páginas de captura, 5 que para mí eran páginas de captura, lo más horrible que me podía pasar. Eso era para mí, diría, mi tortura, mi dolor superada. Prueba superada, 5 páginas de captura, entra a www.reto.com.ar y ahí vas a ver los 5 links que tengo para la página de captura. Pero la más importante en este momento es que entres a www.reto.com.ar y te inscribas porque ¿sabes qué? Hoy Sebastián hizo, dio la gran noticia, a mí me pareció espectacular. El viernes 18 de noviembre va a abrir las puertas del reto. El cupo es limitado, no va a dar sino un cupo para 50 personas. Yo quiero que vos estés aquí en el reto. Yo te puedo ayudar, te puedo enseñar, te puedo, como se dice, dar ese empujoncito que se necesita porque aquí hay un grupo de personas maravillosas. Estamos un grupo de mujeres como Zoraida, Laura, Lourdes, Mabel, Ana, Elena, en fin, hay un grupo de mujeres maravillosas que estamos ayudándonos unas con las otras, también de hombres maravillosos como Vladimiro, Raúl, Gerson, José Manuel, Carlos José, en fin, también muchos compañeros que te podemos ayudar. Pero yo personalmente, María Cardona, me comprometo ayudarte, me comprometo a que te voy a sacar, así como me sacaron a mí, te voy a ayudar. Entonces, adelante, recuerda, el noviembre 18, el viernes es el lanzamiento, solo es un cupo limitado, solamente es para 50 personas. Así es que entra, regístrate ya, que yo con mucho gusto te avisaré para que formes parte de las primeras personas. Chao.